Tanto normal y como el chivo que lo conoce de tantos años Y vamos a bailar en este tema de copa Mi compadre el barco y su señora esposa Hago de Colombia chiquita Para el niño de la pantalla Que se conoce al mamado Gonzalo Chiquito Vamos a bailar Al ritmo de la Pantitlán Esta noche Se llaman las clínicas Se llaman las clínicas Como dice Vamos a bailar La clínicas de las clínicas Vaya para Manuel Rodríguez el chivo Él si se acuerda de esa rola Porque él la tocaba Vaya las clínicas Y dice El sabor del sabor Ahí se ven las clínicas Esta noche Ahí va Ahí se le va acá Y como dice Echale el sabor Echale el sabor Allá en la parte Un saludo para él Y dice Venga el sabor, venga el sabor Eso sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Y todavía sigue más, sigue más La cuna de las viejitas Por ahí a Paola La están buscando